¿Qué hacer? ¿Qué se viene? Del punto de vista del gobierno, seguir en lo que estamos, que es la recuperación del territorio, que es el establecimiento de las instituciones del Estado donde no había. Esto es algo que el gobierno tiene que hacer independientemente de si son las FARC o quien sea. Y ha sido uno de los grandes beneficios de la seguridad democrática. Pero lo que nos falta realmente, lo único que nos falta es el apoyo de los vecinos. O sea, el problema en Colombia se resuelve en el momento en que los vecinos le cierran las puertas a las FARC. En ese momento las FARC se dan cuenta que no tienen para dónde coger y como ha ocurrido en todas partes del mundo, desde Irlanda del Norte hasta Centroamérica, cuando un grupo ve que no tiene para dónde coger, finalmente negocia. Pero para que eso ocurra necesitamos el concurso de los vecinos. Yo no tengo la menor duda que el apoyo externo a FARC ya es el principal factor de la continuidad de la violencia en Colombia. No solamente por el tema material, las FARC han establecido laboratorios en países vecinos, talleres de armamento, armas, hacen sus contactos internacionales y pues pasos sobre lo que estos países pueden hacer por ellos, sino que les ha dado moral, les ha dado esperanza donde ya no la deberían tener. ¿Qué queda entonces finalmente? Para responder la pregunta de Cano. Y es un reto muy grande sobre el que yo soy desafortunadamente en este momento un poco pesimista. Se necesita que Cano reconozca cuál es la realidad de las FARC. Y Cano no ha tenido la oportunidad de reconocer esa realidad porque Cano lleva escondido mucho tiempo. Cano hoy en día probablemente no conoce su propia organización. Y lo que puede ocurrirle a las FARC con bastante facilidad es lo que ya le ocurrió al LM y es que la comandancia se va por un lado y los frentes se van por otro.